Hermano Puertas, antes estaba casada, nos separamos, conocimos a Dios, yo conocí a mi pareja y él a la suya, debo regresar a la primera pareja para agradar a Dios. Por alguna razón ustedes se separaron, comenzaste una vida nueva, destruir esa vida nueva para volver otra vez atrás y de repente vuelven los mismos problemas. Dios ha permitido que estés al lado de ese hombre y Dios ha permitido que él esté al lado de esa mujer, séale fiel, afírmese en el camino del Señor, las cosas viejas pasaron y todas, absolutamente todas, son hechas nuevas.